¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! Pero si se trata nada más y nada menos que del magnate de Hollywood, el productor de cintas como Perros de Reserva, Tiempos Violentos, Sin City, Shakespeare Enamorado, Pandillas de Nueva York, El Paciente Inglés, Mente Indomable, La Trilogía del Señor de los Anillos, Bastardo sin Gloria, El Artista, ¿qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga el hecho de que le reventaron en la cara las más de 30 acusaciones por acoso sexual formuladas por igual número de actrices y modelos, más las que se acumulan esta semana, ¿verdad? Entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado mucho dolor y sinceramente pido disculpas por ello ¿Y a poco tardó 30 años en entenderlo? Entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado... Sí, 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 pero era como para que lo hubiera entendido hace ya un rato, porque según dicen, en todo este tiempo llegó a acuerdos extrajudiciales con al menos 8 mujeres por denuncias de acoso sexual Entiendo que la forma en que me he comportado... Y sí, la forma, con el pretexto de un posible papel en una película o para planear una campaña de promoción para el Oscar, citaba a sus víctimas en un lugar privado o en un cuarto de hotel y cómo las recibía el nene Entiendo que la forma... No, no, no. ¿Cómo recibía a esas jóvenes y anhelantes mujeres que acudían a verlo porque sabían que usted tenía el poder de convertirlas en estrellas? Pues yo... Ande, cerdo, haga memoria. Visualiza a esas bellas veinteañeras entrando a su habitación. ¿Qué era lo primero que veían? Pues a mí... en bata... o envuelto en una toalla... Pues por sus dimensiones y sus ciento treinta y seis kilos, apenas una cortina. ¿Pero y luego? Pues les pedía que me dieran un masaje ¿Y si se negaban? Pues les ofrecía darles uno con mis manos Así... Bien rico Cálmese, cálmese. ¿Y si decían que no? Ay, pues las invitaba a ver cómo yo solito me masajeaba Todo sexy yo Hasta llegar al éxtasis Y buscar una maceta ¿Y si se volvían a negar? Las perseguía desnudo por toda la habitación mientras les decía que así era Hollywood Que todas las actrices lo hacen ¿Y si lograban escapar? Pues les pedía que al menos me enseñaran sus senos antes de irse Y ahora, por su enferma calentura, fue despedido de su propia compañía Su esposa lo abandonó, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo expulsó Y resulta que es investigado por autoridades en Nueva York, Los Ángeles y Londres Y además... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? Espera Espera, tú nada más obsérvame Saquese a lavar las patas Que órale a exponer sus miserias a otro lado Bueno Con permiso Hola pequeña, mira lo que tengo para... ¡Hatsamara! Ay Mis besos Debí advertirle que Almanza sabe karate ¡Nicasio! ¿Cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de línea mortal al límite, el doctor ¿Como la de 1990? Sí, el doctor Nada más que ahora aquí le añadieron lo de al límite ¿Y de qué trata? Pues de lo mismo, el doctor Ya sabe, el grupo de estudiantes de medicina Que quiere averiguar qué hay después de la muerte Matándose y resucitándose unos a otros Y luego Pues primero regresan bien cinchos y clarividosos Pero poco a poco comienzan a notar Que al regresar del más allá Se trajeron algo con ellos ¡Sas! ¿Y quiénes salen? Pues haciendo la de la impetuosa que pone el desorden Sale la Ejen Paije O sea, la adolescente embarazada en Juno Haciéndola del no, no manchen, esto está mal Sale el Diego Luna Y haciendo la de los mitoteros que completan el equipo Salen la Nina Dobrev El James Morton Y la Kersey Clemons Ah, y como para recordar la película noventera Hasta el Kiefer Suterlanda se aparició ¿Haciendo el mismo personaje? No, haciendo a otro ¿Y como para qué entonces? Pues habrá Dios, el doctor No, pues no ¿Y vale la pena? Pues si acude al cine con la esperanza de ver Como la película original es mejorada Gracias a los adelantos tecnológicos de hoy en día Ni se le ocurra pagar boleto Pero si lo que quiere es ver una película común Con un sustillo de vez en cuando A lo mejor la disfruta Ya está pues, y de comer Traje una variada selección de carnes frías El doctor ya sabe Para estar a tono con las protagonistas de la cinta Va pues, ahí le caigo Entonces señorita Me voy adelantando sin comentario alguno Porque Almanza anda como que muy a la expectativa Con permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!